Pues el tema sobre todo sanitario se ha incrementado en cuanto al 0,61, el tema de presencia física de algunos especialistas en el hospital también se ha incrementado y en general seguimos con el dispositivo de años anteriores, aunque se ha incrementado en algunas otras partidas también, pero el mismo porque hemos visto que ha funcionado, ha funcionado bien y bueno, pues en una etapa, quiero decir, aunque estamos con vistas ya más optimistas a la salida de esta cuestión económica que tenemos en general, pues lo que se está aplicando son unos dispositivos acordes con esa situación pero que garanticen siempre la seguridad de todas las personas que vienen a estas pruebas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy es el punto de inflexión, es el punto de inflexión que ya acaba todo el preparativo de seguridad y ya estamos empezando a pensar en disfrutar de este evento mundial que tenemos la oportunidad de vivir en Alcañiz, pues evidentemente tanto Motorland como Alcañiz en estos días pues viven una situación en la que se aumentan exponencialmente las medidas de seguridad, tanto en el propio circuito como en la ciudad como en lo que son accesos, eso produce que se hagan reparaciones y mejoras en todos los accesos para mejorar los vehículos que circulen por esas vías, hay un dispositivo, hay refuerzos sanitarios, hay refuerzos de guardia civil, hay refuerzos de policía local y todo este conjunto hace que el gran premio transcurra con total normalidad tanto en la proximidad del circuito como en las proximidades de la ciudad.